Si me place yo me río, me diré el televidente Y yo le diré a mi gente Ríase hermano mío Ríase sin desvarío Porque en el tiempo que estamos En los reírse no es sano Por eso escúcheme a mí Y no se levante de ahí Y vea lo que presentamos Esta es la corte Que pase el próximo Aquí estoy hermano ¿Qué es eso de aquí estoy? No se me tape cuando dé el macetazo No se me tape ¿Qué mereces el que está en la corte? Lo estoy tratando señor juez Pues trate bien Se dice presente, vuelve y entre Que pase el próximo Presente su señoría Así no que parece una mujercita Entre como un hombre Entre como un hombre Que pase el próximo No lo he dicho todavía Que pase el próximo Presente su señoría Así, así es como se habla Así es como se habla Vamos a ver A usted según aparece aquí en las actas Se le acusa De entrar a una joyería Y llevarse un reloj Inocente o culpable Inocente ¿Cuál es su alegación? Me la viste, tú sabes Yo entré a la... ¿Qué es eso de viste? Y tú sabes Diríjase con respeto a este magistrado ¿Cómo se dice? Su señoría Sí señor Pues yo entré a la... A la... ¿A qué farmacia? De donde estén no fue a una joyería Yo entré a la joyería Su señoría Ajá Y entonces... Usted parece que no sabe Ni dónde entró Empiece Empiece de nuevo Sale sin cámaras Señor huerto Cuando yo entré Sabía para dónde iba Ahora es que yo lo sé Pero... Ajá Entré a la joyería Ajá Y el reloj iba caminando Y yo iba caminando Y el reloj iba caminando Y yo iba caminando El reloj estaba caminando Y entonces terminamos caminando Juntos los dos ¡Cáquete! 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 Cáquete! Cáquete porque acabo con ti ¡Cáquete! ¡Ochocientas noventa y siete horas! En el presidio Espérate un momentito ¡Quítase a la cotona!